Puede ser la salsa picante más fuerte Copa de ramen Ramen de copa o copa de ramen Pero dice que salsa picante, ¿no? Hola, cucuritos, ¿cómo están? Me llamo Suhyun y soy coreanita Estrellita Con ella, el día de hoy en este video Vamos a probar la sopa maruchan Aquí está Yo he probado con mis amigos coreanos La sopa maruchan de pollo Pero esta vez yo vi muchos comentarios Que no es sopa maruchan Prueba sopa maruchan de camarón con chile habanero Entonces yo compré por internet Si nadie compra maruchan por internet en México Pero es que no se vende esta maruchan Esa sopa en Corea Así que yo compré por internet Para poder probar esta ramen Pero es la primera vez Nunca he visto en Corea No, no se vende maruchan en Corea Es que Corea es un país de ramen, ¿no? Hay muchos tipos de ramen Es muy popular, muy delicioso Entonces no comemos maruchan Vamos a probar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo muchas ganas de comerlo Sí Y se ve muy rico Se ve rico, ¿no? Ya Se ve rico Tiene camarón Y tiene chile habanero Me gusta camarón ¿Ya has probado chile habanero? Habanero es como un tipo de chile Es muy picante, ¿verdad? Sí, pica ¿Es pica? Sí Yo vi comentarios que pica mucho este con chile habanero ¿Cómo puedo abrir? Aquí Tiene ¿Eh? Chicas Es muy picante, ¿no? ¡Oh, mi mamá! ¡Mamá! A ver Este cubierto con polvo ¡Ua! ¡Condimentos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien! ¡Mira! ¿Cómo se dice? ¡Frijol! 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 ¿Por qué pusieron todos? ¿Y esto? Creo que es habanero ¿Zanahoria? ¿Habanero? ¡Ah, es zanahoria! Es verdad Creo que es zanahoria Creo que tiene polvo de chile Habanero A ver Vamos a poner agua Hervida Sí Ya listo, ¿no? Sí, ya listo Yo voy a esperar acá ¿Verdad? ¿Será suficiente? Creo que sí ¿Habanero? Ya ¿No? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿No sabes cómo comer ramen? ¿Cómo preparar ramen? ¿Cómo preparar ramen? ¡Ah, sí! Aunque los mexicanos comen con cuchara ¿Ah, sí? Cuchara ¿Con cuchara? ¿Con cuchara? No, no, con tenedor, perdón Con tenedor Aquí dice que Cierra la tapa Seguramente Y deja Por tres minutos Tres minutos Tres minutos ¿Qué vamos a hacer? ¡Wow! Habanero, mira! ¿De verdad? Habanero Habanero No es mucho No es mucho Para una copa de ramen Claro Aquí en Corea 290 Dice Sí Poco, ¿no? Muy poco Aquí en Corea los ramens Normalmente tienen 500, ¿no? 500 calorías Pero es un poco pequeña, ¿no? Pero tiene mucha cantidad adentro Tenemos un ramen Copa de ramen ¿Ramen de copa o copa de ramen? Copa de ramen Copa de ramen Así como misma Cantidad Cantidad Pero tiene poco por dentro En Corea Pero es como Mucho Mucho así También yo traje Salsa valentina Y Jugo de limón Jugo de limón Lamentablemente no se venden No se vendían los limones En el mercado Supermercado Entonces yo compré eso Jugo de limón Y salsa valentina ¿No has probado eso, no? No, nunca Salsa valentina Pero esto ¿Para qué sirve? Para poner a la sopa Para que tiene Sabor picante Sabor picante Sí, sí ¿Y ese? Eso también Ya saben que los mexicanos Como les encanta comida O como cosas Con el jugo de limón Y salsa valentina O chile y limón O chile y limón Puedo entender Salsa picante Pero jugo de limón ¿Para verlo? Más miedo de repente ¿Para ver con jugo de limón? Bueno Creo que ya pasó tres minutos ¿No? Más o menos ¡Wow! Así Así Niam x 4 Qué rico Vamos a probar Primero solamente el ramen y después vamos a poner salsa y jugo de limón, ¿no? A ver qué tal. Huele al ramen coreano. Dime, dime, dime. ¿Te gustó? Qué curioso. Porque la textura es un poco diferente. Sí, textura es diferente al coreano. Sí. Muy diferente. ¿Sabe al limón? ¿Sabe al limón? Sí, el caldo. Sí, ¿no? Sí. ¿Al limón? Pero no pica. Para mí no pica nada. No pica nada, nada. Pero de verdad este caldo tiene el sabor de limón. Es muy curioso. Sí. ¿Cómo existe este ramen? Este tipo de ramen, me gustó el sabor al limón. No pensaba que el ramen con limón es muy largo o eso no quedaría muy bien. Sí, se parecía muy raro, ¿no? Pero eso bien, se combina bien con caldo. De verdad, eso es muy bueno. Los mexicanos comen mucho maruchan en secundaria o en preparatoria. O como cuando no tengas tiempo para comer. Es muy rico. Voy a poner, ¿puedo? Salsa valentina. Quiero solamente esto primero. Chau. Solo una gota. Todavía no pica mucho. No pica. No pica. No. ¿Qué va? ¿Es picante? Pero dice que salsa picante, ¿no? Pero no pica. Para mí tampoco. Así. Así dice. Salsa picante. Oye, mexicano, hay que producir la salsa picante más fuerte. Sí. Echa más. Mucho más picoso. Ese me hace más antoja. Mejor. ¿Mejor? Mejor con salsa picante. Sí, ¿verdad? Sí, me sentía que se faltaba algo. Era salsa valentina. Voy a poner más. Ah, mucho mejor, ¿no? Sí. Con salsa. Y tienes razón, hay mucha cantidad. La verdad es que este tamaño de ramen en Corea es muy pequeño. Sí. Solamente después de comer, si tengan un poquito más hambre o algo para llenar. Pero esto es un plato, ¿no? Como es un plato. Una comida entera, ¿no? En Corea o en Japón hay que comer con sonido. Sí. Así. Sí, tienes razón. Eso significa que este es súper rico. Rico, delicioso. Me gusta este caldo. Um. Caldo está buenísimo. Yo voy a poner un poco de jugo de limón. A ver. Pero no voy a poner ahora mismo. Solo poquito. Poquito, poquito. Mucho, ¿no? Pero salsa valentina tiene un poco sabor con limón, ¿no? Dime la verdad. Sabor a México. Ah, sí. Sabor a México, de verdad. Sabor a México. No me gusta el fideo. Creo que el fideo del ramen coreano está mejor. Mucho más mejor. Según mi lengua. Pero el caldo está buenísimo. Pero el caldo está buenísimo. Sí, tenemos muchos, varios ramen. Muchos tipos de ramen en Corea, pero no tenemos este caldo, ¿no? Ese sabor de caldo. Al limón. El limón es muy nuevo. Todavía no he hecho porque me da miedo. Luego. No se nota mucho, ¿sí? He puesto mucho. A ver. Sabe al limón. 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 ¿Ya no quieres? Puedo, puedo. Pero bueno. ¿Y la peor? No, interesante. Es un sabor muy interesante. Interesante. Sí. Es un sabor de México. De verdad. Por fin. Por fin encontrado. Pero este Sabor Margie, este ramen. no es de méxico se hace en los estados unidos y se consume mucho muchísimo en méxico también dice un ramen japonés también se come mucho yo solamente he probado el ramen de corea también de japón y es la por el revés he probado el ramen de otro país me gusta pero la verdad es que los vídeos es mucho mejor a korea y japón es que a los asiáticos nos encanta como la textura muy babosa y babosa pero eso no tiene esta textura solo se corta muy fácilmente eso no nos gusta a los asiáticos no pero a los mexicanos oa los americanos le gusta más así frío entonces lo hizo así ua yam 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 para ustedes ya les dio hambre viendo este vídeo creo que sí está rico en condimentos no tienen muchas cosas en corea tenemos cebollitas de cambrai y que más chile carne de res así no condimentos en ramen entre la mente solamente hay como se dice esto judía 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 frijol y zanahoria ya si el caldo es más suave que el coreano no es muy fuerte muy picante muy insalado eso no está tan salado ni picante y ahora estoy acostumbrado de este sabor con el caldo con limón sí y no se nota mucho el sabor del limón sí me gusta qué bien te gustó sí me encanta la verdad es que me gusta mucho la comida mexicana aunque no no he probado real pero bueno 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 ya me lleno yo también me gusta más el caldo ya acabé ya casi acabé el caldo pero se falta muchos videos limp bear pas embarrass muy triste ya caldo muyrete ya terminé acababe fru gracias chicas que opinas de este ramen me gusta de verdad como tú me encanta este caldo pero el fideo produce más bueno porfa ¿cuánto pagarías para comer esto? 3 o 4 dólares no 2 o 3 es mucho es mucho en corea menos de un dólar con esta copa no? que me digas mentirosa si en corea en las tiendas puedes comprar eso como padawan 800 wones no en corea es como 15 o 20 pesos mexicanos sería un dólar algo así si no no estoy muy segura pero si pero bueno es muy barato y rico hombre gracias productos gracias a productos pero fideo fideo es muy importante pero de verdad gracias a ella podía probar real ramen de méxico que bien que te gusto y aquí terminamos este video y nos vemos en el siguiente video y yo voy a dejar el link de ella abajo en la descripción y vayan a suscribirse y también darle like y nos vemos en el siguiente video ¡Hasta luego!